¿Qué tal estáis? Este nuevo vídeo de la segunda temporada del Unesplicable va a ser la primera parte del caso de Hombre Lobo. En esta parte 1 vamos a tratar los orígenes del Hombre Lobo, su historia, los remedios a tener en cuenta para eliminar la licancropía, así como el paso de este mito por el cine. Si queréis conocer este mito, ya sabéis, quedaos conmigo. El Hombre Lobo es un humano con la capacidad de cambiar de forma a un lobo. La causa de este fenómeno es debido a una maldición o una aflicción y las transformaciones ocurren siempre en las noches de luna llena. Los Hombre Lobo son descritos de diferentes formas. La transformación puede ser permanente o temporal, provocada por la luna llena, una maldición, la moldedura de otro Hombre Lobo o bien de nacimiento. La transformación puede ocurrir de forma aleatoria o controlada por el Hombre Lobo. En su forma humana, el Hombre Lobo podía tener rasgos físicos reveladores como la unión de ambas cejas en el puente de la nariz, uñas curvas, orejas bajas y un paso oscilante. Un método para identificar a un Hombre Lobo, en su forma humana, era cortar la carne y se vería pelo debajo de la piel dentro de la herida. En su forma animal, el Hombre Lobo varía de una cultura a otra, aunque lo más descrito es la similitud con un lobo común pero sin cola, con un tamaño mayor y con ojos y voz humanos. El origen del Hombre Lobo se remonta a la mitología proto-hindo-europea, donde la licantropía se reconstruye con un aspecto de la iniciación de la clase guerrera, según el paganismo germánico, en la edad de guerra de Europa. En la antigüedad clásica, los Hombre Lobos se encontraban en la literatura y mitología vieja, como los Neuri, una tribu que vivía al noreste de Sitio y se transformaban en lobo una vez al año y luego volvían a su forma humana. También aparecen en la metamorfosis de Ovidio, cuando se visitaba a Licaón disfrazado de Hombre Común. También en la Edad Media existía evidencia de una creencia generalizada en los Hombre Lobos en la Europa medieval, mencionándose en los códigos de leyes medievales del rey Zenud, perdón si lo pronuncio un poquito mal, donde se hacía referencia a los Hombre Lobos devoradores de personas. Había un rumor de que Baján, hijo de Simeón I de Bulgaria, podía usar magia para convertirse en Hombre Lobos. También apareció este mito en las obras de San Agustín de Hipona y Gaelbacio de Tírgui. En Incaterra las transformaciones en el lobo eran muy comunes. También un varón de Bretaña en 1200 se transformaba en lobo cada semana. Ya en el siglo XV, la lecantropía era una acusación común en los juicios de brujas. Y a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, se registró una especial atención a la lecantropía como parte de las clases de brujas modernas. Compratados sobre Hombre Lobos en Francia entre 1595 y 1615. Ya después de 1650, la creencia de la lecantropía había desaparecido en su mayoría de Francia. Y el Sacro Imperio Romano Germánico mostró especial interés en este mito a partir de 1650. Pues se imprimieron nueve obras sobre los Hombre Lobos de 1649 a 1679. Y ya en los alpes austríacos y bávaros, la creencia de los Hombre Lobos persistió hasta bien entrado en el siglo XVIII. Y ya hasta en el siglo XX, los ataques de los lobos a los humanos eran una característica ocasional pero muy extendida en la vida europea. En la antigüedad, los griegos y romanos querían que agotando físicamente a las personas se podía curar la lecantropía. Esta práctica surgió a raíz de que muchos presuntos hombre lobos se sentían débiles y debilitados después de la transformación. En la Europa medieval había tres métodos que se podían utilizar para curar a una víctima de la lecantropía. Uno de ellos era por medio de la medicina, elaborada principalmente con acónitos. Otro era realizando una intervención quirúrgica y la última opción, realizando un exorcismo. En la cultura árabe se creía que un Hombre Lobo podía curarse golpeándolo en la fuente o el cuero cabelludo con un cuchillo. Y otra creencia de la misma cultura sostiene que perforar las manos del Hombre Lobo con uñas curabral y cantropía. Como si te quedabas sin manos, ¿va? Y en las tierras bajas alemanas, un Hombre Lobo se podía curar si el Hombre Lobo se digería a él mismo tres veces. En el cine, los Hombre Lobo han sido muy representados y son de la criatura más célebre de todos los tiempos en el celuloide, junto a los vampiros, zombies, el monstruo de Frankenstein y las momias. La primera película que utilizó un Hombre Lobo antropomorfo fue Bill Wolf of London de 1935. Tiene que confundir con la película de 1981, un Hombre Lobo americano en Londres. La cual tuvo un remake en 1997, un Hombre Lobo americano en París. Otra producción donde aparecen Hombre Lobo es la película de 1994, Lobo, protagonizada por Jack Nicholson y Michelle Peiffer. Y en 2010 se estrenó una nueva versión protagonizada por Elisio del Toro del clásico de Universal. Para el aspecto de la bestia tomaron en cuenta la película original de 1941, más realista y actualizada gracias a los avances del maquillaje y los efectos digitales por ordenador. No podemos olvidar la película de Pedro Lea, El Bosque del Lobo, donde se daba un tratamiento más naturalista y realista al fenómeno de la licantropía. También está la película de la serie Underworld, donde se muestra a los Hombre Lobo en una batalla de siglos contra los vampiros. También cabe mencionar la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde aparece este mito representado del personaje de Sirius Black. Y también, y esto os interesará, aparece Los Hombre Lobo en las películas de la saga Repusco, con el personaje de Jacob Black, interpretado por Taylor Lautner. También ha pasado por la televisión, como la serie japonesa Wolf's Reign y la serie Tim Wolf de la MTV, también llamada Un Lobo Adolescente. Queridos amigos, vamos a ver una delante de lo que será la segunda parte de Los Casos de un Hombre Lobo. Y espero que hayáis disfrutado de esta primera parte. Me ayudaría muchísimo que dejarais un bonito comentario y un me gusta, que ayuda muchísimo a este tipo de contenido. Y sin más que añadir, nos vemos en la segunda parte de Los Casos de un Hombre Lobo, en la segunda temporada de Lo Inexplicable. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.